Consejos para la lactancia materna. La lactancia materna tiene un papel fundamental en el desarrollo de tu bebé. En este video te enseñaremos ¿Qué es la mastitis y la crisis transitoria de la lactancia? ¿Qué es la mastitis? La mastitis es una inflamación de los conductos de leche obstruidos y sus síntomas son Malestar general Fiebre Dolor y enrojecimiento y endurecimiento de un área de los pechos En estos casos hay que concurrir rápidamente al ginecólogo Quien indicará el tratamiento a seguir Crisis transitoria de la lactancia Otro problema que se puede presentar durante la lactancia Es la llamada crisis transitoria de lactancia Que sucede alrededor del tercer mes Es cuando el pequeño se alimenta con mayor frecuencia Y la madre cree que no tiene la leche suficiente Esto es frecuente pero pasajero La mamá debe tener presente que si amamanta más seguido Aumentará su producción de leche y todo volverá a ordenarse Este es un consejo de Nestlé En el mes de la lactancia materna Encuentra más información de lactancia en mibebesano.cl Nestlé